¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la caja, la baraja temática relacionada con ese Pokémon que han seleccionado Y por supuesto, la regla número 8 es observar realmente cómo funciona en el propio juego Si realmente tiene cabida o no Y si luego, si no, pues la quitarán o si que la insertan en el propio juego Por supuesto, si queréis saber el mismo proceso de esta creación de cartas De las palabras del mismo ilustrador de mi sugiro Arita Os dejo el enlace en la cajita de descripción para que volváis vosotros visitar esa entrevista que se ha hecho en IGN Para que directamente lo veáis de las propias palabras Solo estoy realmente, para así decirlo, un poco comentando de cómo se hace ese nuevo proceso Me ha parecido muy curioso y digo, qué mejor manera que aprovechar esa nueva expansión que se ha lanzado hace bien poquito Esa nueva funcionalidad de dos Pokémon en una sola carta Y por supuesto, cómo se crean estas nuevas cartas Que es realmente un proceso muy, muy, muy curioso Así que no queda lo que más nada más Espero que os haya gustado estas pequeñas, bueno, estas tres pequeñas curiosidades sobre el mundo Pokémon Training Card Game Y ahora sabéis que si aparece alguna cosita nueva os la traigo al canal sin ningún problema Así que estad atentos y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!